Yo siempre fuiste de jugo, así. Entonces me decía, ¡eh, Gómez! Dejaste a tarde el reparto de cejas, te dieron una pincha. Estamos en la cuenta regresiva de Pulenta Comedy Maker. Comedy Maker, ¿viste? Sí, es lo mismo que decir humorista, nada más que vos lo decís en inglés y tiene un poco más de glamour, ¿viste? Porque no es lo mismo un profe de gimnasia que un personal trainer, o dejar los chicos con una niñera que dejarlo con una babysitter. Este es un espectáculo all inclusive, tiene de todo, tiene comedia, tiene stand-up, tiene personajes, tiene una pantalla de LED que ahora es casi el doble de la que teníamos el año pasado, hemos hecho una inversión importantísima con el tema de la pantalla. Este año tiene tres personajes nuevos y son tres personajes que yo creo que van a dar mucho que hablar. ¿A quiénes vamos a conocer? Uno de ellos es René Gare. René Gare es un viejito que se instaló en Carlos Paz en el año 1958, señorita. Yo me instalé en Carlos Paz pensando que esto iba a ser un vergel, que iba a ser un remanso de tranquilidad y me llenaron de teatro, ¿me entiendes? Entonces yo odio el teatro y odio la gente que hace el teatro, ¿me entiendes? El otro personaje, que es todo lo contrario, que es un dulce, se llama Nino Ventoso. Nino Ventoso es un muchacho que allá por el año 90 y pico salió a bailar a un boliche de esa época, fue a Longchamps y se tomó un séptimo regimiento en mal estado, cayó en coma y estuvo más de 20 años en coma. Dice, yo cuando salí del hospital, compré el diario y me fijé, ¿cuáles son los programas más vistos? Tinelli, estamos en los 90. Susana, estamos en los 90. Mirta, estamos en los 90. Y también está la licenciada Pilar Gordo, que es como Pilar Sordo, pero más trucha. Es una chilena que viene a hablar de la familia, a dar consejos, a mensajes de autoayuda. Yo me imagino las cosas que va a decir en el teatro. No, no, me tendré que imaginar vestido de mujer, con peluca, con vestido, con pechito, todo. Y no, y Pilar, ella dice que el secreto para la verdadera felicidad de la pareja es aprender a pedir perdón. Si estás equivocado, si tu señora tiene razón, pídele perdón. Si la equivocada es ella, pídele perdón también, si no te va a poner la boda como un pelotero. A los 50 años ya tenés la boda de plata, la boda de oro. A los 25 la boda de plata. Pero a los 10 años ya tenés la boda por el piso. ¿Viste? ¿Viste? Gracias.